En lo que va de estos siete días del mes de agosto, ya hay 32 víctimas de homicidio. Zamora y Morelia aparecen en la cabeza. Entre las víctimas de esta situación están dos niños pequeños y cuatro mujeres en distintas circunstancias, además del periodista en Uruapan. Según la información de Jorge Ávila de La Voz de Michoacán, durante la primera semana del mes de agosto no hubo día en que no se registraran homicidios. Algunos de ellos llamaron la atención por la hazaña con que fueron cometidos. En estos siete días, según el registro que lleva esa publicación, se contabilizaron 32 asesinatos dolosos en distintos puntos del estado. Pero Zamora encabeza la lista con siete, le sigue Morelia con cinco, abajo está Uruapan y José Sixto Verduzco con cuatro. Y en menor medida, Venustiano Carranza y Apatzingán, municipios donde se cometieron dos respectivamente. Pero el de Venustiano Carranza se dieron dos seguidos. En tanto Panindícuaro, Chilchota, Jacona, Lázaro Cárdenas, Aquila, Siracuaretiro, Tarímbaro y Aguililla, fue cometido un homicidio doloso en cada municipalidad. Pero aún así, es igual una situación de alto riesgo, compas. Aunque haya uno. Pero lo que está pasando en Zamora y en Morelia debería de preocupar a la gente. Entre los casos en que más se destacaron, sin que otros no sean alarmantes, se encuentra el 5 de agosto, del asesinato del periodista José Eduardo Ochoa, quien fue privado de la vida a balazos en Infonavit Los Aguacates, en Uruapan, en lo que presuntamente se trató de un asalto, aunque el gremio periodístico ha alzado la voz para que no descarte ninguna línea de investigación y den con los responsables. Otros crímenes que causaron indignación ocurrieron en Venustiano Carranza y Uruapan, donde la violencia recayó en los niños pequeños. Primeramente, en el municipio de Venustiano Carranza, que lo mencionamos el 3 de agosto, un sujeto de nombre Sergio golpeó a sus dos hijos menores y a la madre de ellos. Ambos fueron canalizados de inmediato a un hospital de Zaguayo, donde desgraciadamente un bebé de 11 meses falleció a causa de un traumatismo granioencefálico, en tanto su hermana de 3 años sigue grave. La mamá también está hospitalizada. El agresor fue detenido el jueves 6 de agosto y ya fue presentado ante la Fiscalía Regional de Jiquilpan. Afortunadamente, y qué bueno, compas. El 4 de agosto, en la colonia Monarca de la ciudad de Uruapan, una mujer fue detenida luego de que apuñalara a su hijo de apenas 3 años. El menor falleció debido a la hazaña con que su madre lo atacó. Las autoridades no mencionaron si la agresora estaba bajo los influjos de alguna sustancia, presenta algún desorden mental, lo cual fue el móvil del crimen. Pese a que en 2016, 14 municipios michoacanos tienen declaratoria de alerta por violencia de género emitida por el desgobierno federal, las agresiones hacia las mujeres no han menguado en el estado, ni siquiera en los municipios donde tienen tan deshonrosa distinción. Esta semana, en tres municipios de la alerta de violencia de género en contra de las mujeres, cuatro fueron asesinadas. Una más resultó herida y si sumamos a la niña y a la madre, en Venus Tiano Carranza, de las que hablaba más arriba, dice el periodista. Más una joven baleada en Uruapan, el 3 de agosto, nos da un total de cuatro mujeres lesionadas de distintas maneras. El mes arrancó con dos mujeres víctimas de homicidio, una en Morelia y otra en Zamora, los habíamos mencionado. En la capital del estado, durante la tarde del sábado, una mujer de 54 años falleció cuando sujetos desconocidos la balearon en una avenida donde se instala uno de los tiangues más populosos de la ciudad de Morelia. Su cuerpo quedó tendido a un costado de un puesto ambulante. En Zamora, el cuerpo de una mujer que fue ultimada a tiros fue localizado en la maleza. Hasta el momento, no hay reportes de que haya sido identificada. El 4 de agosto, por la noche, en Lázaro Cárdenas, una mujer de 30 años trabajaba en una sucursal de farmacias similares cuando un sujeto llegó al establecimiento y amagó con una pistola para que le entregara el dinero de las ventas, pero en un momento determinado le disparó en la cabeza para luego darse a la fuga. Fue llevada a un hospital, pero por la gravedad de la lesión, perdió la vida. El 6 de agosto, una mujer de 22 años falleció cuando sujetos armados entraron a su casa en la colonia El Porvenir de Zamora y le dispararon al menos en tres ocasiones. El cuerpo quedó en la vivienda, un modus operandi que se ha vuelto habitual en Zamora. Criminales irrumpen en viviendas de día o de noche y cometen el crimen y se dan la fuga sin que nadie haya visto nada. Esta es la situación que yo les he dicho a los de Zamora. A ver, pinche gente de Zamora, si no ve, o sea, ¿cuántas veces tengo que repetir y no regañarlos o tener que decir otras cosas para que la gente entienda? ¿Por qué no lo están entendiendo? Yo creo que ya les vale su vida. Y lo voy a tener que decir en una transmisión porque así no lo puedo decir. Pero así lo dejamos. Voy a respirar profundamente y no voy a decir nada hasta otro video transmisión. Además de los casos de violencia doméstica contra menores de edad descritos más arriba, en Michoacán se siguen cometiendo homicidios que tienen el sello de las ejecuciones del crimen organizado y en lugares focalizados como zonas calientes por los de las disputas entre grupos delictivos, pues también los bloqueos y balaceras que se han reportado en municipios como Tepalcatepec, en Aquila, Morelia, Apatzingán y Zamora. Este tipo de crímenes se hicieron presentes. El 2 de agosto en el municipio de José Sixto Verdusco cuatro hombres fueron localizados sin vida sobre la carretera que comunica Pastor Ortiz. Los cuatro cadáveres entre 25 y 40 años tenían heridas en la cabeza y uno llevaba un radiotaxi de Puruándiro. Ese mismo municipio fue localizado dentro del costal en un cuerpo de un hombre que ya decía en estado de descomposición. En Panindícuaro, el 1 de agosto, fue localizado en Nausamenta sin que se sepa de qué sexo pertenece. 3 de agosto en Tarímbaro, un hombre se hizo pasar por operador de Uber y entró a un fraccionamiento, ahí ultimó a balazos a una persona. El 6 de agosto, a dos cuadras del C5, un hombre fue asesinado a puñaladas, fíjense nomás. Pero la delincuencia del fuero común también cobró víctimas, puesto que en robos también se cometieron asesinatos como la de la empleada de farmacias similares en Lázaro Cárdenas, pero también está el caso del periodista José Eduardo Ochoa, así como de un taxista en Europa en el 4 de agosto que se resistió a ser asaltado y recibió cinco balazos. Además, en Siracuaretiro, el 6 de agosto, esta persona consumía bebidas alcohólicas cuando en un momento determinado empezó una discusión y lo mataron a golpes. Pero bueno, como ya no se movía, se dieron a la fuga y lo dejaron ahí tirado. En una semana van 32 personas que han sido asesinadas con dolor, pero no sería de extrañar que agosto igualara o superara la cifra de 135 sin vida el pasado mes de julio. Fíjense nomás, compas, esto es gravísimo lo que está pasando en Michoacán. Pero vuelvo a insistir, la gente ya empezó a hacer algo porque miren, ya cuántas veces hemos dicho que el desgobierno de Michoacán no quiere hacer nada. Bueno, lo tienen que mandar al diablo. Tienen que mandar al diablo, primero a Silvano Aureoles y luego a los demás y luego tienen que mandar al diablo a las elecciones. ¿Por qué? Porque ninguna elección les va a ayudar para recuperar la paz en Michoacán. Si la gente no se organiza de nuevo y deja de cometer los mismos errores que hicieron con las autodefensas, pues entonces va a seguir pasando. Ya, déjense de tonterías. Al rato les voy a estar diciendo, aunque me digan lo que me digan los cabrones, aunque no sean michoacanos, porque yo sé que no son michoacanos los que luego a veces me comentan. Pero dejen de esperar de alguien, no voy a decir nombres, que les ayude, que les diga, pues nosotros sí le estamos peleando, o le vamos a pelear a los viagras, le vamos a pelear a Cartel de Jalisco, le vamos a pelear a la familia michoacana. No, no, a ver, ustedes lo tienen que hacer. Para eso tienen manos, para eso tienen cabeza, para eso tienen piernas. Si tienen la posibilidad de tener todo eso, porque me imagino que lo tienen, no quiero imaginarme otra situación y aunque no lo tuvieran, creo que tendrían también mayor capacidad. Como hemos visto a gente que está así y ahí lo ves luchando, triunfando, consiguiendo lo que se puede. Pero parece que ustedes no. Y no es mala onda, sino simplemente que uno ya se cansó de tener que dar estas notas y a cada rato decir, en Zamora esto, en Morelia aquello, en Tangancícuaro por allá, y en Aquila y en Aguililla y en Tepalcatepec, que está más complicado en Aguililla y en Aquila, en algunas partes. En Zamora no puede ser que se dejen mangonear por gente que pues la verdad ni es pueblo y pues no sé qué quieran. Si quieren seguir disfrutando de sus papas estilo Zamora o de sus taquitos suaves, pues ya empiécenle a hacer lo que deben de hacer como pueblo. Ya déjense de pendejadas y esperar las pinches elecciones porque al rato se los va a llevar la fregada igual. Ninguno es bueno. Pero bueno, no tengo que andar exaltando esas cosas. Ustedes ya sabrán lo que quieren hacer. Adiós. Saludos, compas.